Dame más, dame más, dame más Ya, pube de siempre It's all warriors, tío Cielo infinito, nubes de asfalto Praderas de otro mundo, oculto en lo más alto Versos perfectos recitados mientras tanto Levanto entre sábanas y nada más estoy cantando Otro día pasa, la verdad nos queda poco Pantalones y gorra y gente piensa que estoy loco Trago tras trago mi camino, tiene curvas, no presumo con las sumas de las rimas que me hago Labro mi trabajo y lucho contra papeles Y cuando llego a casa espero que me consueles Mira mis heridas, pregúntame si me duele Y después otro porrito pa' que el pensamiento vuelve Damos cada paso sincero en esta vida Y personas como libros y páginas leídas Un momento en líneas, un verso cada letra Pero mirando al pasado, este rap me representa Coño blanco, no más, no más Hoy puede ser mi noche Dame más, dame más de las Tranquilo como boxeo Te rojo al estanco, te estaco entre mancos Me cago en tu madre y fumo hasta quedarme blanco Te engordo como vicio y te emborracho como Nacho Si no llegas a este piso en el que el piso vuela cachos Será la luna oscura, es criatura que ahora dudas desnuda Mi musa en plato, si el calor me descritura Pura este borracho que despega desde un verso en el que el preso está en mi cacho Saco la cabeza por la ventana La nube de mi gorra va volando en la mañana Las manchas de pintura van de oscuras a claras Con de black boxear y nexo espero a muerte sobre ramas ¿Y tú qué harías si de repente mueres? El boli está en mi tumba y tengo llenas las paredes Mañana más, basta más, pagas más, temes Muero sepultado por mi peso en los papeles Con de black, truma más, truma más Hoy puede ser mi noche Dame más, dame más, helas Tranquilo como boxe Vuelvo a levantarme con el colocón Con ganas y una lírica me sentiré mejor Un par de copas, salir con mi tropa Al recitar unas impros clavando los compases en mi manga Rasgando garganta al pusqui de mi copa Pero tú vete a por fanta si quieres Con mi disco haciendo magia mejor no me incordies Infieles que creen que realmente nos puede Sol barrio salmando junto a los domingues Arroba al cubase la escuelita 2012 Es la clave, acércate a mí si quieres Siento el ritmo como nunca, ya no hay quien me frene Con de black, truma más, truma más Hoy puede ser mi noche Dame más, dame más, helas Tranquilo como boxe Has sido churoco, estructura y te yaculo Pulo MCs por un tubo en la noche y en su zulo Estilo gordo en flujos, capieta vuestros culos Aquí mi lado y tú, el hombre sin escrúpulos Sigo sin preámbulos, sigo siendo el lúpulo Nacho díselo, que se callen los murmullos Créelo, mi mundo es más que tu pañuelo Represento de secas y no están mis compañeros Créelo, que se caigan los destellos Vuelo por el suelo y eso sin tocar el cielo Créelo, como pesa mi cabeza Cuando Nacho rima guay, tanta certeza De hecho, he hecho sin saber que He hecho lo solo, solo sin saber lo que Chin, chin, y que descórchame Brindemos con champán, porque esta noche es joven Faltades para ser siete imparables Solo calles nos suspiran, que cuidemos estas artes Hablaste de esto y se nos pasó La vida es pa' vivirla, nunca para la ilusión Con la vida, prueba más, prueba más Hoy puede ser mi noche Dame más, dame más edad Tranquilo como boxer Esta primera va por la doble crema La segunda por los dos vegas El tercero pa' mi negro Dulce es como el caramelo Si me la me expuesto y pego Pegado a estos cinco gatos Otra vez este otro cuarto Me levanto, me siento Por tonto me lesiono Pero ya no por tus besos Despierto loco Dormí escuchando mis versos Me robaron muchos vasos Acaba en el puto suelo Con suelo nunca se encuentra Fue la primera vez Que lo vi de tan cerca Demasiado para mi gusto Después de aquel susto No me llevo a más disgustos Tengo dieciocho y me aparece un lustro Iluso de mí Yo vivo en mis trece y no sé nada de dos mil Sigo por mi carril y no visualizo el fin Hoy habla, prueba más, prueba más Hoy puede ser mi noche Dame más, dame más edad Tranquilo como Boxer Con la habla, prueba más, prueba más Hoy puede ser mi noche Dame más, dame más edad Tranquilo como Boxer